Hace un instante que ha tenido usted acceso a ese informe y que parecía muy flojito, esto afortunadamente no es habitual, sin embargo hay casos en los que pasan estas cosas. Y pasan yo creo muchas veces por las prisas, por la presión, porque uno no acepta que hay otros peritos en el territorio nacional, porque muchas veces la policía y la Guardia Civil son muy, digamos, muy suyos, que dicen, y esto que lo haga mi laboratorio, cuando hay muchos laboratorios. Entonces, yo creo que ha estado ahí atinado el ministro, porque lo que en el final nos ha dicho a todos es, la policía no lo ha hecho bien, pero la misma policía ha solicitado un informe, y al fin y al cabo él, como ministro, está diciendo que la policía confirma que efectivamente tienen razón los otros informes. O sea, al final ha dado la vuelta a la tortilla y bueno, me resulta duro para mí, que he sido forense 20 años de mi vida, hablar mal de la policía, porque la policía no lo hace aposta. Pero el informe es flojo, el informe que yo he leído no es bueno, y si no es bueno hay que reconocerlo y aceptarlo como estamos haciendo. El ministro lo que ha intentado desde su punto de vista, señor Cabrera, es ocultar quizás que coincide con la opinión que usted está manifestando aquí en esta mesa, y que por tanto ha permitido que desde la familia se contrate al sector privado, por entendernos, para la elaboración de ese otro informe. Pues da toda la impresión, pero esto se puede haber hecho mucho antes, nos hubiéramos ahorrado muchísimo dinero, muchísimas excavaciones, muchísimo daño moral, la familia ha estado muchos meses sufriendo, muchas manifestaciones, dónde están mis hijos, dime dónde están mis hijos. Si esto se hubiera acabado en su día, hoy hace casi un año, nos hubiéramos ahorrado un daño moral añadido, y ese daño moral no es reparable. Y eso es lo que a mí, como psiquiatra esta vez, me duele. Con la familia, ¿ahora qué? Pues nadie le va a reparar. Ustedes han estado sufriendo un añadido de 11 meses. Como psiquiatra, señor Cabrera, le quiero preguntar por el perfil de este individuo que ha mantenido en jaque, que ha mantenido a raya además a la policía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado en general, también a los jueces, a los que incluso llegó a pedirles la libertad, y a cambio de la libertad, les decía dónde estaban los niños. Incluso hubo un momento, yo creo, en la población española en general, no sé si coincidiréis conmigo, que pensamos que los niños probablemente estarían ocultos, escondidos en algún sitio, que incluso los hubiera podido sacar del país, porque no daba esa sensación. Daba la sensación de que efectivamente sabía dónde estaban los niños, pero que probablemente no estaban muertos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el silencio lo aguanta todo. Y estamos en un estado de derecho donde el silencio es privativo nuestro. Yo tengo derecho a estar callado y me callo, si me van a acusar. Lo segundo que hay que decir es que este hombre no es para nada un ser excepcional. Es un personajillo, mediocre, que no ha hecho nada en su vida útil. Lo único bueno que ha hecho en su vida es tener dos hijos, y parece ser, presumiblemente, que se ha deshecho de ellos. Por lo tanto, a mí me duele cuando la gente habla de que es una inteligencia especial, tiene una frialdad especial. No es nada especial. Es un delincuente común, pero extraordinariamente cruel. Y esto lo quiero dejar claro porque si no parece que, bueno, le damos un valor añadido como villano de la película. Y ahora, la segunda parte. Es decir, este hombre no tiene ningún trastorno mental, por lo tanto, va a cargar con la culpa en su integridad. Ningún informe psiquiátrico ni psicológico que se le ha practicado ha dado solamente que frialdad, estado de ánimo ausente, distante. ¿Cuánta gente conocemos así que no mata a nadie? Gente distante, vecino raro, un primo que es extraño y que no te saluda. Bueno, pero es que eso, con eso no matas a nadie. Por lo tanto, este sujeto, cuando se enfrente a la realidad que tenemos encima de la mesa con unos huesos humanos, pues cumplirá su pena hasta que la ley decida. Y punto final. Y por más que nos duela, no hay más que rascar a este episodio, salvo el lamentable fallo, entre comillas, dejación de un informe policial que no está bien hecho. Recibíamos, señor Cabrera, hace un instante un mensaje, veía entre líneas, mientras que charlaba con el señor Cabrera, que mandáramos un mensaje de apoyo y de cariño a la familia, concretamente a la madre de los niños, presumiblemente fallecidos. Desde luego, desde aquí, todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra solidaridad a una familia que está sufriendo. Decía el señor Cabrera que ni mucho menos es una mente privilegiada, ni mucho menos es un ser frío, ni hay que darle ese halo de villano de película. Pero, sin embargo, el señor Cabrera coincidirá conmigo en que para preparar todo esto de esta manera, saber exactamente a qué temperatura desaparecen los huesos humanos, bueno, hay que tener primero una serie de conocimientos, o si no, haberlos aprendido específicamente para que con toda la maldad del mundo y la intencionalidad final llegara a donde ha llegado. Sí, eso realmente es cierto. Es decir, pero es de conocimiento común que en un crematorio de un tanatorio, cuando se incinera un cuerpo, a más de 2.000 grados, quedan restos óseos. Eso hay que triturarlo posteriormente para que se le entregue al familiar una urna con cenizas. Por lo tanto, eso es de conocimiento general. Este hombre no tiene un conocimiento extraordinario. Lo que sí es cierto es que ha sido lo suficientemente meticuloso dentro de la maldad para tenerlo todo previsto, incluido esa especie de horno chapuza que ha hecho y que al final, afortunadamente, no le ha valido para nada. Pero insisto en que este hombre es un personajillo que habría que borrarlo de nuestra vida y no darle más notoriedad que él mismo, por cierto, ha estado buscando en sus apariciones televisivas. Decía yo al comienzo del gato que la maldad evidentemente existe y lo hemos podido comprobar con este individuo. Pero me sorprende mucho cómo es posible que eso no se deje entrever en estos últimos meses, en estos últimos años, con su familia, con la gente más próxima. ¿Cómo se puede ocultar una cosa así? Pues es muy difícil. ¿Cuántas parejas en España en este momento están viviendo en el borde? Están viviendo en una violencia contenida. Y al final no pasa nunca nada porque no llega la sangre al río. Al final, en este país, el índice de homicidios, y parece una barbaridad, pero son 700, 600 homicidios al año. Claro, si uno compara con Bogotá, pues que son 30.000, pues estamos viviendo en un oasis de paz. Por lo tanto, conviene relativizar muchas veces los datos, pero esto pasa desapercibido porque nadie, ningún asesino, lleva en la frente una señal que ponga asesino. Quiero decir, son personas que nos cruzamos con ella en la calle y quiera Dios, por cierto, que la vida no nos apriete la tuerca a nosotros en un momento dado, en una situación conflictiva, y actuemos, porque yo en la cárcel lo he visto todo. Eso le iba a preguntar. Hay momentos en los que un hombre o una mujer puestos al límite, independientemente de que sean lo que podemos entender como personas normales, el cruzar el umbral del límite puede llevar a cualquier persona a cometer, no sé si un acto exactamente así, pero, en fin. Y usted esta mañana, yo estaba en una cárcel, que no voy a decir cuál es, viendo a unos presos, que son clientes que nos llaman para investigar psiquiatrinamente, y he estado con uno que casi mata a otra persona en un acceso de cólera. Y era un hombre de familia, normal y corriente, que en un momento dado, por una deuda, por un mal rollo y tal, coge un cuchillo de cocina, se ofusca, y ahora está en la cárcel. Y le piden intento de homicidio. Quiero decir, que es que en la cárcel hay 80.000 presos, muchos de los cuales están allí porque los azares de la vida, y luego hay otros que están allí porque tienen que estar allí. Quiero decir, eso no cabe duda. Y luego, en la calle hay personas que son muy peligrosas, pero que saben contenerse. Saben contenerse, no dan el salto. Pero bien, la mayor parte de los ciudadanos somos 45 millones de habitantes, somos gente normal y buena. Y de vez en cuando aparecen cuatro malos, a los que, por cierto, el Estado de Derecho los protege. Porque el Estado de Derecho nos protege a todos y a los malos también. Por eso el malo, en este caso, se calla y contra ese silencio no tenemos ningún arma. No podemos torturarle, no podemos hipnotizarle, no podemos darle el suero de la verdad, no podemos hacer nada. Nada más que preguntarle 80 veces lo mismo. Porque, de las personas que están ingresadas en prisión con delitos de sangre, con homicidios, a sus espaldas, a los que, en un momento determinado, algún colega suyo ha diagnosticado o ha convencido al juez, el abogado de turno, que tenía, en fin, una enajenación mental transitoria, cierta perturbación. De esos, porcentualmente, hay muchos o verdaderamente es que hay gente muy mala que en un momento determinado utiliza esos recursos del derecho para ir a una institución diferente a donde debiera estar. Bueno, que el mal existe no hay duda alguna. Pero la palabra mal no es un diagnóstico que un psiquiatra puede hacer. Lo puede hacer un sacerdote, un antropólogo, un sociólogo. Pero le voy a decir una cosa. De los enfermos mentales graves que hay en este país, como en cualquier otro, el índice de lesiones que producen es de un 3%, muy inferior al de las personas normales. Quiero decir que cuando alguien comete un delito de sangre, en un 99,5% son personas que no sufren ningún trastorno mental. Grave. Estoy hablando de personas enajenadas, como me ha comentado. Y luego ya está el alcohol, las drogas, la pasión, mi mujer no sé qué, mi marido no sé cuántos, ahí sí que hay ya un totus revolutum. Pero de verdad, es mucho más seguro pasear por un psiquiátrico que por la calle Princesa de Madrid. Eso se lo aseguro. Es duro, ¿verdad? El alcalde no le va a gustar. A la alcaldesa no le va a gustar lo que he dicho, pero es la pura verdad. Ha sido duro. Virginia, compañeros, creo que queríais preguntar pero también al profesor Cabrera. Sí, doctor Cabrera. Buenas. Yo la verdad es que este asunto es algo que me ha producido una sensación de horror extrema, pero precisamente por aquello que decía en algún momento de que lo que más nos horroriza es lo que ya sabemos. Y usted lo decía hace un momento. Lo que aparece en este tipo de casos es hasta qué punto hay algo de quintesenciadamente perverso en la mente humana. Usted conoce mejor que yo los artículos de Freud entre el 14 y el 19 en los que Freud dice no nos engañemos, el hombre es un animal predador que lleva el deseo de matar impreso en la masa de la sangre y hace falta toda la cultura humana para contener eso y ni aun con toda esa cultura humana podemos contenerlo. Eso es lo verdaderamente terrible. Ya, lo que ocurre es que el ser humano está en evolución y en esa evolución este hombre, por ejemplo, Bretón, si hubiera nacido en las cobas de Altamira pues hubiera nacido en la época que le corresponde. Pero es que ha nacido en el siglo XXI en las cobas de Altamira las cosas se resolvían con una garrota o una hacha de sílex pero es que aquí o sea, se ha equivocado de época este hombre igual que los agresores sexuales se han equivocado de época la mujer no es propiedad del hombre ni los hijos que tienes y entonces este es un caso un caso de retroceso en la escala evolutiva. Bueno, más cultura que había en la Alemania del siglo XX y mayores atrocidades que se cometieron en ese momento quiero decir que yo no sé hasta qué punto la cultura está de alguna forma minando o laminando ese instinto en el que ahora mismo lo comentabas y yo recuerdo un libro Gabriel que tú recomendaste hace tiempo me imagino que lo habías recomendado bastantes veces que era una correspondencia epistolar entre Einstein y Freud fascinante que es muy cortita y es fascinante leerla en donde Einstein pues a lo mejor un poco con con el remordimiento de haber creado por supuesto de manera involuntaria a través de la teoría de la relatividad la bomba atómica le preguntaban si creía que la humanidad tendría alguna solución y le decía bueno yo es que no tengo no llego a tener conciencia o conocimientos suficientes para poder demostrar nada ni asegurarlo pero intuyo que hay algún gen de violencia en el interior en el ADN del hombre y se lo preguntó a Freud y Freud le dice indudablemente y empieza hablando del derecho y dice bueno para empezar el derecho ya es la violencia del vencedor pero indudablemente en el ADN del ser humano hay lo que tú acabas de decir recuerda la fórmula que utiliza Freud que es fascinante dice miren lo que nadie desea nadie lo prohíbe la prohibición universal de matar es el síntoma de un deseo universal claro de cualquier forma aquí lo que ha podido ha sido la fuerza del odio el odio contra la mujer que decide separarse y además ella no encuentra además la forma ella confiesa que no encuentra la forma de separarse de este hombre y de hecho escribe la persona su abogada le dice escribe en una carta cómo ves tú a tu marido y guárdala para cuando tengas que declarar o delante del juez para ver cómo se dilucida este divorcio esta separación pues sepas qué decirle porque es una persona atormentada por la persona con la persona con la que convive es decir el odio lleva a Bretón presumiblemente a acabar con la vida de los hijos y esto no es una excepción desgraciadamente en España vemos que cuando se produce una situación de separación de divorcio de violencia de género como se ha venido llamando para mí de forma sorprendente etcétera pues están unos rehenes inocentes que son los que pagan siempre que son los hijos cuántos casos no verás tú en el que los hijos son los rehenes a más rehenes olvidados por toda la sociedad pensemos que nos hemos dotado de unas leyes que protegen a las mujeres pero no tenemos leyes suficientes con esa ley de violencia de género que proteja a los hijos de esas mujeres y a los hijos que han de convivir en una situación familiar de violencia inimaginable aquí hay dos cosas muy interesantes que acabas de decir la primera es que estamos intentando tecnificar toda nuestra conducta y nos estamos olvidando de lo de siempre el odio los celos la venganza la envidia las cosas humanas que no son síntomas psiquiátricos el psiquiatra habla de ansiedad angustia depresión alucinaciones el psiquiatra no puede hablar de odio pero el odio existe como tú acabas de decir y la segunda cuestión muy interesante es que los hijos al final tienen que tener suerte para vivir en el seno de una familia y hoy sabemos que hay miles de separaciones familiares que se hacen bien de mutuo acuerdo sin problemas pero hay otras que no y en esas que no casi siempre late el primitivismo es decir esta mujer no me va a dejar a mí porque esta mujer no es mi mujer si es mi mujer en el sentido de la propiedad como las cobras de Altamira es decir cuanto más garrote daba el tío más garrotazo daba el tío más hembras tenían el harén y eso luego a mí me preocupa mucho el tema de protocolo de actuación es decir bueno vamos a ver imaginémoslo al revés que hubiera un señor que se declara culpable siendo inocente es decir que el informe policial se equivoca pero al revés se equivoca al revés resulta que el señor es inocente y el informe policial dice que es culpable solo se hace un informe policial también es decir el protocolo de actuación no debería de exigir tres informes policiales de tres profesionales independientes porque siempre se puede equivocar alguien el propio ministro lo ha dicho el mejor escribano comete un error pues como esas cosas pasan en temas tan serios y tan importantes el protocolo de actuación no debiera exigir tres informes policiales y si los tres coinciden vamos adelante con ello eso es vital lo que acabas de decir y no se habla en las tertulias porque no interesa es el perito tiene que ser independiente de la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es decir a toda la policía a la guardia civil a los mozos de escuadra les gusta tener su laboratorio es muy chulo tener un laboratorio ponerse una bata blanca y hacer el propio análisis pero el perito en un sistema jurídico tenía que ser independiente del sistema del poder ejecutivo porque si no ocurre lo que ha ocurrido el informe de la policía que es la misma que investiga como policía judicial es un error debería articularse un protocolo en el que hubiese un órgano pericial neutral independiente de los poderes como el propio poder judicial muy interesante lo que acaba de decir ¿me permite? José María al punto existe un instituto anatómico forense en cada comunidad autónoma en cada autónoma y no se apeló a él por ejemplo en el accidente de Barajas Espaner Espaner actuó conjuntamente con la policía nos hemos enterado hoy de una serie de cosas que a mí me han dejado patidifuso nos hemos enterado de que había habido una hoguera de que había habido un horno formado por una mesa de hierro que había una lata de gasolina vacía allí cerca de eso todo no se había hablado había comprado había comprado previamente previamente más de 140 litros yo al menos no y me imagino que la inmensa mayoría de los españoles y todo se resuelve con un informe de la policía dejando aparte un instituto anatómico con profesionales y no se le ha yo he hablado telefoneado y dicho no se nos ha pedido para nada y más un instituto nacional de toxicología y ciencias forenses que depende del ministerio de justicia que tiene 300 trabajadores que funciona de maravilla pero claro yo tengo mi laboratorio es el prurito de los cuerpos es decir yo tengo mi ADN de cualquier forma no crees que aquí la clave ha sido lo tasativo del informe primero original es decir no dejar un resquicio a la duda yo conozco perfectamente la comisaría la policía científica española acaba de cumplir 101 años es una gente que ha sido llamada por organismos internacionales a ratificar ha ido hasta un Kosovo a ratificar el genocidio de Ruanda es decir yo haya conocido profesionales de prestigio quien no se acuerda de López Palafós por ejemplo que era gente magnífica aquí yo creo que el error cuando se habla con otros forenses ha sido que esta forense que tiene que analizar estos restos aparte de que el informe como tú dices y yo he hablado con otros forenses también y dicen que no se ha hecho nada porque ocularmente ni siquiera se podían haber tenido la prueba de que esos huesos eran humanos aquí la clave está en que ella no deja ningún resquicio a la duda es decir tasativamente dice estos huesos no son humanos cerrando la puerta a cualquier posibilidad o una duda que hubiera podido dar a otra persona a otro perito realizar otro informe y todo el mundo afecta a eso como una verdad absoluta y se acabó la investigación una pregunta puramente técnica ¿cómo puede producirse un error de esa entidad? es decir ¿cómo se puede afirmar de un modo tan taxativo estos son huesos derroedores? pues siendo temerario en el informe porque además es un informe visual macroscópico ni siquiera es un estudio anatomopatológico que se hace con un microscopio que es lo que ha dicho Echeverría y otros profesores y sin un microscopio no puede uno comparar y además tenemos el añadido de que aquí no vamos a tener ADN que se olviden del ADN porque no hay piezas dentales de adultos un niño tiene piezas dentales muy frágiles y se cuece el ADN en un adulto un diente un molar aguanta un accidente de hispaner perfectamente y ahí hay ADN aunque haya temperaturas más altas que las que hubo en las quemadillas entonces claro tampoco es la primera vez que pasa acordaros de lo del YAC 42 es decir la conclusión tan terrible que hubo donde prisas política hay casos en donde a un chico que era de Huelva le mandaron a Huesca que están sus padres sus padres le incineraron cuando se descubrió todo las comisiones en las que esa se produce no tiene nada que es verdad que no tiene absolutamente nada que ver el lugar donde se produce la investigación el momento en el que se produce la investigación no tiene absolutamente nada que ver aquí se ha trabajado con lentitud con calma y desde luego además acompañado por el hombre este por el individuo este que en fin alguien podría haber analizado alguna otra cuestión independientemente de su discurso ¿no? Lorenzo si yo lo que quería decir es que independientemente de que y más en casos de este tipo ¿no? haya que pedir informes pues a entidades privadas también etcétera el estado yo creo que tiene la obligación también la policía ¿no? de hacer sus propios informes forenses no solamente encargarlos fuera entre otras cosas porque bueno aunque luego nunca es así el estado representa la virtud ¿no? es decir dejar a expensas al final de intereses vamos a decir privados por muchos códigos deontológicos que haya etcétera etcétera no tiene ningún sentido otra cosa es que se hagan bien y que estén controlados y que no sean los únicos pero claro en cuestiones de este tipo no se puede dejar al estado algo tan absolutamente fundamental no, no, no esa es mi opinión en manos privadas no se puede quedar la pericia eso sin dudarlo pero lo que no se puede es monopolizar la pericia por parte de una institución del estado nunca un informe claro tenemos policía científica tenemos guardia civil científica tenemos institutos anatómicos forenses hay 700 forenses en España trabajando tenemos vuelvo a repetir el mejor instituto nacional de toxicología probablemente que haya en Europa que tiene 300 trabajadores y pertenece a justicia por lo tanto no está contaminado con interior o sea son peritos del estado que no están contaminados por interior contaminados en el buen sentido que no pueden recibir presiones o sea lo privado no lo privado es un añadido que la familia busca para en la desesperación intentar que alguien les apoye como en el Yacolev y de todas formas recordemos hay un dato perdón un instante Virginia que quiero dar no simplemente quiero dar un dato a los espectadores en relación con los informes la familia sabemos a ciencia cierta que desde el día 2 de agosto hoy es 27 tenía constancia de que los restos hallados en la finca de las quemadillas eran restos óseos de ser humano no de roedores como en un principio se había dicho estamos a día 27 es decir desde un punto de vista estrictamente político porque el ministro Fernández Díaz ha tardado 25 días en contarnos a través de la filtración que se ha producido que efectivamente no sólo se estaba trabajando desde el punto de vista de lo público a lo que se refería el doctor Cabrera sino también desde el otro ámbito desde lo privado contando con especialistas que no tenían ninguna vinculación ninguna prisa y desde luego ninguna proximidad política por tanto a partir de ahí nos tenemos que preguntar y debemos hacerlo el ministro Fernández Díaz por qué razón por qué razón ha esperado si la familia tenía constancia desde el día 2 que eran restos humanos los que se habían encontrado en las quemadillas por qué no nos lo ha dicho a todo el mundo hasta el día 27 cuando por fin se ha filtrado la noticia perdona Virginia quería que los espectadores conocieran esto estaba acordando que el propio Bretón confesó el propio Bretón confesó cuando fue a verle el primo de ex mujer le confesó que le había matado a los niños y no le creyeron nadie le hizo caso y no le creyeron ya es verdad que estaba el informe ese sobre la mesa en el que se decía que aquellos huesos no eran de ser humano pero nadie le creyó a Bretón y otra cosa que se abre porque he estado mirando pues en fin en Twitter en todas las redes lo que se suscita ahora es que va un poco en relación a lo que se decía antes y es ¿y si mi caso está en el grupo de los errores? Hoy un policía a través de Twitter que además es representante de un sindicato del SUB decía que habría primero por parte del ministro como tú bien decías no hacer lo que ha hecho sino reconocer el error para aprender del error y decir que se van a duplicar los sistemas para que en vez de un informe haya dos o buscar otras cosas para que nada de esto vuelva a ocurrir y lo que él decía era ¿cómo ahora por ejemplo la familia de Marta del Castillo? Acordémonos de que por ejemplo el mismo comisario que siguió el caso de los niños de Córdoba es el mismo comisario que llevó el caso de Marta del Castillo ¿qué estarán pensando ahora mismo sus padres acerca de todo lo que se ha rebuscado? Si las pistas que se han seguido eran ciertas o no ciertas o sea ¿hasta qué punto estamos en qué manos? o sea aquí se abren muchos interrogantes la policía española la guardia civil española son magníficas eso no lo dudamos no hay duda no dudamos nosotros ni el mundo entero pero la gente se pregunta esto claro pero cuando este informe se hizo yo sé de buena tinta como se dice de fuentes bien informadas que hubo disensiones en el seno del laboratorio de la policía científica hubo disensiones internas yo creo que esto no es apresurado vamos a hacer otras cosas hubo como en todos los laboratorios porque los laboratorios no son una ciencia exacta esto no son matemáticas dos y dos cuatro y ahí hubo y al final vencieron las prisas como siempre en la investigación hay que ser de paso corto porque si no al final vamos a hacer de prisa el informe ¿quién lo firma? pues no había facilidad para ver quién firmaba el informe al final pues se firmó igual que en el Yacolev igual que en muchos casos las prisas siempre son malas malas sobre todo para una investigación criminal a lo mejor para ganar en velocidad en las olimpiadas son buenas pero para esto no doctor Cabrera una aclaración este descubrimiento final se ha podido hacer porque la familia ha pedido una contrapericia sobre los restos que habían sido objeto de la primera pericia es habitual que se tarde tanto en hacer una contrapericia porque es que claro ¿por qué se ha mantenido a la familia en esta situación durante casi un año? sí las familias en general o los defendidos o los acusadores etcétera tienen el derecho a pedir contrapericias y contraanálisis pero es tan largo el plazo es que es casi un año sí, sí pero es bastante largo en general los procesos judiciales lamentablemente son complejos muy complejos porque hay diligencias de tipo testifical hay que hacer fotografías levantamiento de planos nadie habla todo el mundo está callado y en ese silencio encontrar un cabo de un hilo es muy difícil entonces el contraperitaje es muy habitual yo hago peritajes privados contratados por la familia en casos de homicidio todos los meses y a veces tengo que enfrentarme con mis dictámenes psiquiátricos a instituciones públicas a las que yo he pertenecido hace pocos años y es un derecho que la justicia da a las familias ahora un gasto añadido para la familia un dolor ¿y si no lo hubieran pedido? ¿y si no hubieran tenido para pagar esto en el caso de que se haya pagado? ¿qué hubiera pasado? pues probablemente nos hubiéramos quedado como hasta ahora me permite es posible esto es una hipótesis que el ministro haya tardado prácticamente el mes de agosto porque para pedir ese tercer informe es decir cuando recibe el informe pedido por la familia él pide el tercer informe al doctor Bermúdez y ahí tenemos la explicación de ello pero es que entonces es tremendo si no hubiera existido ese informe de la familia nos hubiéramos quedado totalmente con el primer informe correcto nunca la policía lo tuvo claro lo que pasa que ese informe dio una claridad en falso pero en realidad la propia policía nunca tuvo claro que eso y el juez que no hacía más que volver sobre la finca son muy caros para una familia pedir un informe no son caros un informe de estos si lo puedo decir puede costar mil, mil quinientos euros no es un dineral no es porque no se requiere un aparataje muy sofisticado un microscopio unos cortes histológicos hombre si hay que hacer análisis de espectrofotometría para ver las edades como eso que ha dicho el ministro de 6,22 una tontería es decir está bien decir 6,22 o 6,22 pero eso dice el informe por lo visto claro lo dice pero quiere decir porque hay unas tablas y en esas tablas al final es el informe de Bermúdez de Castro 6,22 Bermúdez de Castro con 45 días arqueológicos que no es lo mismo un resto óseo arqueológico que un resto óseo reciente no es lo mismo son super especialidades que son muy complicadas pero lo lamentable es eso esos meses de dolor moral hasta el 2 de agosto bueno esa es la cuestión nosotros esto ya ha sucedido nadie va a devolverles presumiblemente la vida a los niños y definitivamente los restos que se han hallado pertenecen a los dos pero desde los medios de comunicación el señor Cabrera en muchas ocasiones quizás sin intención tocamos siempre esa otra fibra que es la morbosa que sabemos que también en muchas ocasiones algún tipo determinado de espectador le puede gustar pero nuestra intención hoy aquí independientemente de dar datos detalles en relación con todo lo que ha pasado con el tipo este lo que queremos también es acercar nuestro ánimo nuestro cariño y nuestra solidaridad a la madre y a los familiares que verdaderamente querían a esos hijos y no sé exactamente qué es lo que podemos o qué debemos hacer solo hay dos caminos ante esa pregunta el camino A es el camino de la gente religiosa y creyente rezar y el camino B de personas no creyentes no religiosas o con otro tipo de ideología es buscar justicia civil no hay más alternativas y desde este plató lo que podemos hacer es como has dicho muy bien apoyar a la madre informar a la ciudadanía de las cosas que hay para que no vuelva a suceder algo semejante a esto qué sucederá porque de humanos es errar vamos a hacer una ligera pausa para la publicidad antes quiero pasar son las 22 horas 53 minutos una hora menos en la comunidad canaria nos acompañan Santiago Velo Lorenzo Abadía Virginia Ródenas Gabriel Albiac y José María Carrascal junto con el profesor Cabrera el doctor Cabrera psiquiatra forense estamos hablando naturalmente de la noticia que ha conmocionado España que ha conmocionado el mundo y desde luego de manera muy especial a nosotros doctor Cabrera hay una cosa que me sorprende poderosamente y que todavía no he podido asimilar cómo es posible que los abuelos de los niños que visto lo visto y si todo es así con absoluta certeza tendrían que saber el asesinato que ha cometido su hijo cómo es posible que hayan permanecido callados que nadie se haya dado cuenta de nada que habrán sido intuyo presionados también por la policía para que contaran algo cómo es posible que no se haya podido averiguar nada a través de ellos los padres de Breton son gente como todos hemos visto muy sencilla rayando en una sencillez extrema son padres aunque él sea un sujeto padres y abuelos correcto efectivamente padres y abuelos y yo creo que se ha juntado en ellos vergüenza miedo van a vivir toda la vida condenados por ese sanbenito la policía yo creo que no les ha presionado mucho porque mucho no podía presionarles o sea son dos personas muy mayores que realmente no estaban para muchos trotes no están para muchos trotes y yo pienso que se ha juntado lo que he dicho antes miedo vergüenza son sitios pequeños el vecindario lo es todo es que es terrible que imagínate el sanbenito que esta gente tiene para el resto de su vida la que les toque vivir yo no los esculpo quiero decir es que un padre además y una madre incluso tienen casi el derecho diría yo legal entre comillas de no contar algo que va a perjudicar a un hijo en un tribunal en un tribunal de justicia incluso se podría recusar la declaración de unos progenitores estamos hablando del asesinato de sus nietos en el supuesto caso siempre que esto hubiera sido así y la otra cuestión que quería consultarle usted tiene la sensación de que ha podido cometer esto solo o que quizás haya habido alguien que haya sido cómplice de esta barbaridad se habló en su día de que podía haber tenido algún amigo este es un pobre hombre un hombre solitario un hombre sin amigos un hombre sin un trabajo definido un hombre con un pasado muy corto es decir ¿quién se iba a comprometer con él a llevar adelante todo un montaje o sea ¿quién? ¿quién? alguien como él de su perfil que los hay que los hay cierto cierto que los hay a mí me da toda la impresión como forense de unos años de experiencia que este hombre se lo ha hecho solito y ha tenido suerte la suerte que da pues la nocturnidad la alevosía el conocimiento el ver muchas películas de malos que vemos muchas películas de malos los malos también ven cine y ven películas donde se explica cómo matar y que no te pillen esos casos se están disparando además en Estados Unidos prácticamente cada mes y medio o dos meses a un loco está imitando algo que ha visto en una película bueno lo vimos recientemente con lo de Batman pero ha habido otros casos ha habido otro caso ha habido otro caso pero al cómplice le faltaría en este caso le faltaría el móvil que es la pasión entonces porque esa es la pregunta que yo te quería que yo le quería hacer a usted en este tipo de crímenes vamos a decir más bien pasionales ¿no? ¿hasta qué punto juega el sexo entendido de una forma o de otra? ¿Perdad que te interrumpo Lorenzo? preguntaba un espectador si es el mismo laboratorio que investigó el 11 de marzo el 11 de marzo el laboratorio este de o lo de Marta del Castillo el 11 de marzo no, no, no preguntaban por el 11M no, no el 11 de marzo fue un estudio forense general en Madrid con todos los forenses que estaban en servicio a peoriaros del Pabellón 6 aquello fue aquello fue un estudio forense diferente no tuvo nada que ver con esto para que queden hemos recibido algunos en ese sentido en fin para que quede claro que son informes totalmente distintos totalmente diferentes informes de trabajo también totalmente distintas hay que ver en aquella época fue otra historia la policía científica también erró con las pruebas del 11M y no hay ni dos ni tres informes periciales independientes bueno hay una insistencia quizás en ese asunto parece que el doctor Cabrera ya lo ha dejado claro no tiene nada que ver la fórmula de trabajo en este caso que en el del 11M y también los laboratorios que se utilizaron para ambas cosas perdona Lorenzo que creo que era interesante dejar esto claro no sin duda la pregunta que yo le hacía era simplemente que en qué porcentaje juega si es que se conocen las estadísticas claro el sexo en este tipo de entendido en el sentido más amplio no solamente en este tipo de crimen es decir hasta qué punto entiendo la pregunta es decir en este caso y hay casos muy parecidos que dan el perfil al de este no es tanto que el hombre quiera estar a toda costa con esa mujer porque es el amor de su vida sino más bien una mezcla entre propiedad y obsesión es decir a mí esta no me deja porque yo soy el más chulo de la banda y se acabó y para hacerla daño no tengo más remedio que hacer esto y lo hago y no quiero dejar olvidarme de la posibilidad que hay de que él en su mente hubiera pensado si esos hijos eran suyos o no porque a veces cuando se mata al hijo en la cabeza del que mata en el varón siempre cabe la posibilidad la exculpación de decir esta me engañó y los hijos no son míos lo dejo caer como una hipótesis José María creo que querías preguntarle yo sigo dándole la vuelta cómo es posible que haya ocurrido y parece ser parece ser que ha ocurrido usted ha dicho que estamos o estaríamos vamos todavía a hablar en condicional ante un personajillo alguien que realmente no sirve para nada y él es consciente ese odio hacia su mujer que desemboca en los hijos llega no a matarla ella que es en estos casos lo normal matarla a ella sino la voy a hacer sufrir matando a los hijos no hay también aquí una tremenda en ese en ese personajillo no hay un tremendo ego también es decir un ego que le hace cometer algo desproporcionado en todos los sentidos es decir no veo solo ese personajillo yo veo también y como se ha comportado él no es solo un cualquiera yo digo personajillo para evitar que nadie le catalogue del malo de batman por decir que no es un bien un personajillo pero es cierto lo que dice José María en el fondo hay un narcisismo patológico con un afán de notoriedades medido que dice yo soy el más grande cuando eres el más inútil yo soy el más alto cuando eres el más bajo yo soy el más gordo cuando eres el más flaco es decir y ese rencor y esa frustración de que una mujer a mí una mujer me va a dejar a mí que soy un tío especialmente maravilloso cuando era un hombre pero además es que esto lo hace él porque en esa carta que yo decía al principio que la abogada le dice a la mujer que escriba para que refleje cuál es el perfil de este señor la mujer escribe José es vengativo y le hace como él dice la vida imposible a quien le hace daño es decir es que ya era así con todo no solamente con ella de hecho cuando se produce la desaparición la anterior relación también tenía marcada exacto cuando se produce la desaparición de los hijos y tal ya ahí las voces se multiplican cuando dicen es que él verdaderamente no quería los hijos él estaba obsesionado con su mujer los hijos no le importaban nada es decir que es que es algo pero en las relaciones con otros con otros ya se ve lo que dice esta señora de hecho ella tiene profundo temor a ver cómo se va a producir esa separación es decir ella llega a decir no sé cómo lo voy a hacer estamos hablando de una señora que es veterinario estamos hablando de una persona que en fin que tú hablabas de los padres con una cierta formación y con ciertos recursos y habilidades y sin embargo ella se plantea no sé cómo puedo meterle mano a esto para adoptar ya la decisión y separarme es que es más el día que se produce según podemos ya decir hoy casi el asesinato de los niños es cuando ella escribe esta carta tiene un rato de tranquilidad porque ella vive en Huelva y los niños se los ha llevado el padre a Córdoba y en esa mañana en el que tiene además el móvil apagado y por eso no lo coge porque está reflexionando tratando de escribir esto que le ha pedido su abogada es cuando cuando se produce todo y ella sus primeras palabras son estas José es vengativo y no parará hasta hacer la vida imposible al que le ha hecho daño eso que estás diciendo debería servirnos a todas las personas que estamos ahora en el programa compartiéndolo en sus casas como ejemplo de que la mujer necesariamente tiene que entrar en otro rol es decir una mujer como has dicho formación universitaria una mujer sólida una mujer con una estructura con una formación académica no puede estar atemorizada y no saber cómo despegarse de ese hombre es decir tiene que haber no solo protocolos del 116 llame usted al teléfono tal estamos con usted sino algo que ayude a estas mujeres que las hay que las hay y muchas que no saben cómo porque claro este sujeto al final en resumen es un todo de cosas pero un todo de cosas malas pero sobre todo cuando tienes hijos claro él solo se quiere a sí mismo está visto que el único que se quiere es el núcleo del narcisismo ni los hijos ni la mujer ni los padres tampoco porque ha envolvido el otro padre además en su casa es donde los mata sí, sí Gabriel que podría ser incluso simbólico es decir si realmente eso ocurre así los mata y los quema en la propia finca de los abuelos es hasta simbólico y el nombre de la finca es también simbólico quemadillas es decir es que todo es como de novela si es que la contraposición entre la figura del pobre diablo y la figura del ego inflado no tiene sentido el ego inflado se produce siempre necesariamente en el pobre diablo porque el ego inflado es la forma de taponar es la forma de ocultar la propia la propia miseria y me venía a la memoria una pequeña butada de Lacan que decía no déjense ustedes de tonterías un loco no es un señor que se cree Napoleón un psicótico es un individuo que se cree él mismo esa necesidad de blindar una identidad es probablemente lo más aterrador que se puede producir en esta vida y además es impredecible porque nos cruzamos con gente así en nuestra casa en la calle en el mercado y por eso la angustia que yo decía antes es del personal es decir yo necesito como pueblo que un psiquiatra salga y me diga tranquilo este señor mató a sus hijos porque es un trastorno X no, perdonen eso lo hablábamos al principio es decir perdonen es decir la sociedad y los gobiernos no tienen capacidad para poner sobre la mesa la paz y la ausencia de crimen en la sociedad y además cuando lo hacen el resultado final es este en el fondo lamentablemente pero es así es decir no hay nada absolutamente que sea tan eficaz tan infalible como para asegurar la valga la redundancia la seguridad la propia seguridad de los ciudadanos y cuando se llega muy cerca de esa situación utópica como es el caso de Noruega resulta que ablandas a la sociedad no sé si me explico es decir al final en Noruega un pollo mata a 77 dios y cantan unas canciones en la plaza tiran unas flores le meten 21 años y punto vamos quiero decir 77 muertos porque la sociedad se ablanda con el nivel cultural el nivel de progreso el nivel de bienestar yo creo que eso también habría que reflexionar cuidado con la cultura porque es verdad que para la mayoría de las cuestiones probablemente suponga una evolución y vayamos con la cultura mejor pero la cultura y que mejor que Freud para explicarlo produce unas represiones tremendas y este tipo de cuestiones y crímenes pasionales en buena medida yo no soy ni muchísimo menos un experto pero intuyo que también se puedan deber en cierta medida a represiones internas tú off the record antes comentabas una serie de cuestiones que han podido incluso motivar de alguna forma un carácter reprimido y por supuesto sin justificar absolutamente nada que hayan salido a la superficie a través de la violencia la violencia perdona como lo comentabas en muchos casos la televisión es decir que programitas que películas nos meten incluso en horario infantil donde se ven unas escenas violentas extremas es decir yo a veces he comentado el caso por ejemplo viendo partidos de fútbol lo ven niños niños y en el descanso te anuncian la peli de después y en un periodo de unos 20 segundos anunciando la peli de después durante el partido te meten unas escenas violentas de violentas físicas de sexo de sangre violentas que te impactan que te impactan y esas escenas están viendo los niños pequeños que están viendo el partido ¿qué tipo de influencia tiene eso realmente hacia los niños? si, si, vamos a ver se han hecho estudios muy serios tan serios como que en algunos momentos en Estados Unidos se ha comprobado que el índice de suicidios o de homicidios reales en un determinado plazo de tiempo era directamente proporcional a los mismos de ficción en la televisión tela y ese estudio no se continuó es decir si durante dos meses en las televisiones X canales estudiados hay 27.000 suicidios por decir una cifra ficticios porque luego están en Miami en sus chalets ya lo sabemos en la realidad está subiendo en una curva semejante claro, pero eso es la mimesis eso es normal eso no podemos elevarlo a la categoría de entonces apaguemos las teles cerremos los periódicos acabamos con las radios si establecer un mecanismo serio filtros en horarios especiales no como el cachondeo que hay allá no, y es el modo de enfrentarse al espectáculo del horror porque el espectáculo del horror probablemente nadie lo ha dado en forma más pura que la tragedia griega pero en la tragedia en la polis en la puesta en escena de ese horror tenía una función curativa tenía la función de depurar mediante la exposición pública catarsis la purificación la catarsis tenía la función de purificar al ciudadano que asistía al espectáculo lo terrible lo terrible es naturalmente cuando el horror es puesto en escena de modo complaciente de modo como decir retorcida sordidamente agradable y hay algo que yo insistiría en lo que decía Pedro que me parece crucial nuestra arrogancia de hombres cultos y modernos nos lleva a soñar que la cultura va aboliendo la bestia en nosotros eso es mentira eso es mentira no ha habido no ha habido no ha habido no ha habido un siglo que haya producido mayores dosis de crueldad en Europa que el siglo de mayor alza cultural de Europa con enorme diferencia el siglo XX no hay comparación pero no quisiéramos volver al lado media no 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 pero no estamos hablando de eso no estamos hablando no estamos hablando de eso sino del supuesto progreso moral no hay progreso moral Freud llevando la cosa al límite decía una cosa terrible el único progreso es que se mata más deprisa porque la técnica es mejor más depurada claro con un fusil ametrallador claro se mata más o con la utilización del criterio fabril industrial en los campos de exterminio que son fábricas de producción de cadáveres quisiera hacerle una pregunta al doctor esta la evolución cultural o sea los países escandinavos vamos a coger que son la máxima el máximo exponente de desarrollo social y político también se dan tantos casos de este de este tipo es decir de padres que matan a los hijos hay paralelismos equivalente porque leyendo las novelas de Larson lo que se ve allí es tremendo claro entonces me pregunto yo cuando terminé la trilogía dije pues bueno no conozco a Alemania en el estado pero no vaya vaya país exacto a la hija hay que yo le digo ¿hay algún paralelismo del avance cultural y crímenes de este tipo? es evidente que los países más al norte del ecuador disminuye el número de lesiones y de homicidios no sabemos si por el frío por la cultura por la raza no sabemos por qué o por el derecho pero de homicidios intuyo que no de suicidios no de suicidios no la ausencia de sol correcto los suicidios si suben es cierto también que hacia el ecuador por lo que sea el calor el clima los aires la personalidad el clima mediterráneo es visceral es decir aquí somos muy de saco la navaja y te frío a navajazos aunque en Breivis sacó la metralleta y mató a 77 pero desde luego cuanto más cuanto más evolucionada está la sociedad menos índice de criminalidad el endurecimiento de las penas por ejemplo el endurecimiento de las penas influye por ejemplo el ministro del interior con todo el tema de los incendios acordáis que hace poco dijo que iba a revisar que iba a endurecer las penas a los pirómanos penas más duras para los pirómanos que esto no podía ser así pensando en que si endureces las penas a los pirómanos habrá menos pirómano que se atreva a encender un fuego si me permites una pequeña acotación yo suprimiría porque el término pirómano remite por su etimología al loco que quema y en estos casos en el 80% y quizás más de los casos no son precisamente locos esto puede influir si tú endureces las penas y sabes que por ejemplo ahora la encuesta que habéis hecho en el vato es precisamente la cadena perpetua claro revisable con lo cual bueno en el fondo al final es un es lo mismo la pregunta la pregunta primero es así porque oficialmente lo que formula el ministro de justicia Alberto Rúdica yardón habla de cadena perpetua revisable y en segundo lugar porque probablemente el corazón de la esencia judicial en España es la reinserción del penado por tanto el planteamiento que hace Alberto Rúdica yardón yo creo que es inteligente desde el punto de vista político otra cosa es que funcione más o que funcione peor mejor no lo sabemos pero el planteamiento que les hacemos hoy a los espectadores se basa fundamentalmente en la propuesta del ministro de justicia la cadena perpetua al final garantiza que ese sujeto no sale más por lo tanto uno menos pero la revisable pero la revisabilidad yo la entiendo más bien como lo contrario es decir lo que garantiza o lo que implica la cadena perpetua es la no muerte del individuo es decir lo dejamos aislado porque no vamos a ser como él y lo vamos a matar ahora bien ¿por qué? fundamentalmente porque para empezar puede haber un error también en un informe o lo que sea quizá el término revisable implica eso simplemente que cabe la posibilidad susceptible de ser revisado por si hay nuevas pruebas o nuevos indicios o lo que sea claro que además para mí señor Cabrera ¿cómo puede usted decir que este asesino dudara de su paternidad y por eso los incinerara? por favor no ponga en duda a la madre eso es lo que dice un espectador muy muy natural pero yo estoy hablando de lo que él dudaba no de la madre es decir claro lo que ocurre es que el espectador lo ha leído en el otro sentido yo a la madre no la pongo en duda pero probablemente Bretón quizá sí a mí a mí me gustaría sobre lo que has dicho de esa especie de sociedad blanda que condena a un asesino como el noruego a 21 años solo de cárcel a mí me gustaría recordar que allí cumplirá los 21 años de cárcel pero es que aquí en España los asesinos de Sandra Palo por ejemplo cuando todavía no se han cumplido los 10 años del asesinato solo hay uno ya en la cárcel el resto está en la calle el resto está en la calle vamos a repasar la lista por ejemplo de unos asesinos esecrables como no hay otros como los terroristas veamos cuáles fueron las condenas 4.000 años 3.000 años tropecientos mil años ¿en qué se quedan reducidas luego? ¿en qué se quedan reducidas luego? ¿cuál es la pena real que cumple en España un penado por un crimen como el que ahora mismo tenemos entre manos? ¿en cuánto tiempo estará en la calle? ¿somos acaso una sociedad más dura que la Noruega que condena a un tipo a 21 años y cumple los 21 años? y sobre lo de la cadena perpetua revisable recordemos que el señor Gallardón que era otra de las cosas que iba en el programa electoral del Partido Popular dio marcha atrás dijo que ya no iba a ser aplicable y que no se iba a contemplar para casos de que causaran alarma social como un caso como este y que no iba a delimitar solamente a casos de terrorismo con la premisa de que por supuesto la ley no se aplica con carácter retroactivo y serían todos aquellos que a partir de ahora cometieran actos terroristas con lo cual ¿de qué estamos hablando? es una milonga con letras mayúsculas es decir ha sido un timo nos han hablado de una cadena perpetua revisable que supuestamente el Partido Popular iba a llevar para casos como este y que nos han nos lo han quitado de un plumazo lo que pasa es que es cierto que hay algo en eso en lo que no hay solución posible porque en términos garantistas jamás una ley puede aplicarse retroactivamente no, pero si eso está claro pero lo que te digo es que lo que ha buscado ha sido el subterfugio para decir que solamente se aplicará en casos de terrorismo a sabiendas de que no es por supuesto con carácter retroactivo o sea que los que a partir de ahora cometan actos terroristas delitos de sangre se les podrá aplicar algo que es hipotéticamente muy difícil que vaya a pasar pero en casos como este el ministro lo ha descartado ya con lo cual bueno pues una vez más un asunto Virginia si te acuerdas en la campaña electoral de 96 Aznar ya propuso lo llevaba yo hubiera estado en su programa la implantación de la cadena perpetua y luego nos hizo absolutamente pues efectivamente sabes una vez más por los votantes del partido popular me imagino que se habrán sentido un poco estafados doctor Rodríguez ahora sí que le voy a hacer una pregunta pero usted es no solo forense sino un psiquiatra ¿verdad? sí el doctor Cabrera es psiquiatra forense la pregunta psiquiatra un delincuente profesional vamos a decir eso que llevan 40 tal ¿es recuperable? esa pregunta es para premio Nobel y yo no soy candidato no soy candidato de momento yo puedo deciros que en 30 años que llevo viendo cárceles y viendo internos y viendo presos he visto a gente reinsertarse yo la he visto ahora bien ¿en qué porcentaje un sujeto crónicamente delictivo se va a reinsertar? pues realmente en un porcentaje bajo porque es una forma de vida es decir yo robo una gallina acordaros del lute robo una gallina me meten en la cárcel salgo de la cárcel robo un cerdo me meten en la cárcel salgo de la cárcel robo un burro me meten en la cárcel y al final se convierte en una forma de vida y no se sabe vivir de otra manera pero yo he visto mucha gente reinsertarse pero no te podría decir si un 30 José María o un 40 o un 52 yo a los médicos no nos gusta hablar de irreversibilidades de crónico de inreinsertable no nos gusta pero hay sujetos que no hay nada que hacer sinceramente hay que meterlos en un sitio y tirar la llave y los hay arrancábamos este programa o por lo menos lo hacía yo así hablando de la maldad y la maldad existe y este puede ser evidentemente uno de los casos como muchos otros que imagino que el doctor Cabrera habrá visto en las prisiones absolutamente negados para la reinserción porque no es posible su naturaleza no da para ir más allá del entendimiento de la maldad como una forma de vida correcto ¿por qué? pues porque probablemente dentro de mil años encontremos en el cerebro un chip que explique biológicamente eso hoy no lo hemos encontrado porque al final uno piensa que algo tiene que haber en ese cerebro el gene X la célula no sé qué que explique esa conducta depredadora incontrolable porque todos somos depredadores pero nos controlamos yo no me tiro sobre este hombre ni sobre ti tú me tiras un vaso pero quiero decir que ahora si nos pusieran a todos en una isla y hubiera que coger un coco en una palmera este mismo grupo humano que somos aquí ¿qué pasaría? pues no lo sé ¿qué quieres? ¿ha analizado o no lo sé? como estoy fuera de la consulta no paso a eso además no hemos pagado no puedes gracias nada gracias nada y y a partir de ahora ¿qué? pues a partir de ahora la policía tendrá que seguir rematando los informes junto con los apoyos que se le está dando desde el exterior habrá que ver si realmente esos restos óseos corresponden definitivamente a los niños y luego tendrá que ser juzgado correcto es decir ahora si esos huesos son de dos menores y no hay ADN no podremos saber nunca si son de ellos dos pero blanco y en botella el juez decidirá que eso es un indicio probatorio con suficiente peso como para sin ADN condenar y yo supongo que eso será una condena en una sentencia y ya veremos los años que le caen al pollo la posibilidad de encontrar el ADN es prácticamente ¿no hay resquicio legal en el supuesto caso de que las pruebas de ADN o el laboratorio X el que sea en este caso no importa si no hay ADN es imposible técnicamente decir estos restos son de estos niños pero en esa finca unos restos humanos de una edad de 6 años quiero decir no hay duda de que tienen que ser ellos duda razonable para un juez que al final es el que dicta sentencia y ADN en la finca tiene que haber porque hay una finca a la que los niños iban habitualmente a ver a sus abuelos claro por eso te digo que es que el ADN en el campo por eso por eso estamos terminando este asunto la verdad es que nos hemos pasado mucho nos queda poco tiempo tenemos muchos otros asuntos sobre la mesa de actualidad política económica y social que queremos analizar aquí en El Gato no quiero entretener más al doctor Cabrera a quien le agradezco muchísimo que nos haya acompañado estos minutos en un día tan complicado tan duro tan difícil intentando entender si es que hay algo que entender aparte de la maldad de este hombre algunas cuestiones relacionadas con su profesión que es la psiquiatría el estudio de la mente humana antes de que se vaya me gustaría preguntarle sobre el asunto que vamos a tocar ahora a continuación la fiscalía ya se opone a la libertad condicional de Bolinaga de Uribe Echeverría se ha hablado mucho en este caso de la necesidad por parte de unos de salir por ese cáncer avanzado que parece que tiene y otros sin embargo dicen que bueno que científicamente tampoco es posible decir si va a vivir seis meses un año o dos años y medio y también se ponía sobre la mesa usted que conoce muy bien las prisiones por dentro si las prisiones están los centros penitenciarios están adaptados para tratar a enfermos de esta naturaleza en pocas palabras usted es partidario de por cuestiones humanitarias medida de gracia una cuestión política médica de que Bolinaga quede en prisión o salga dos cosas rápidas porque conozco el asunto a fondo el informe forense de la audiencia nacional es definitivo magnífico valiente neutro y objetivo por lo tanto desde mi punto de vista es lo que tiene que mandar y segundo las prisiones hoy en España son de una alta cualificación y hay mucha gente que tiene cánceres y se están tratando en la prisión por lo tanto que cumpla su cáncer en la prisión como los demás presos y punto pelota bueno pues le agradezco muchísimo doctor Cabrera que nos haya acompañado por cierto si quiere quedarse naturalmente esto es su invitado a las 12 que es la hora de la conclusión del gato vamos a hacer una pausa para la publicidad antes de nuevo quiero pasar por Carlota Trias